La idea es que no haya vuelta atrás, esa es la intención, de hecho la intención en enero de este año era regresar al 50% en enero y luego aumentarle a la brevedad al 100%, pero pues la variable Omicron nos hizo retroceder, entonces la intención siempre ha sido al 100%, ¿qué va a pasar con la pandemia? Nadie lo hizo, porque además ya es otra universidad, se los garantizo, quien la conoció antes y la visite ahora va a ver que es otra universidad, porque utilizamos, usamos todo este tiempo donde no estaban los muchachos, donde no estaban los académicos para hacer adecuaciones muy importantes, desde los sanitarios hasta los salones, las clínicas, las diferentes áreas, talleres, áreas deportivas, hasta el estadio, a donde vamos, entonces los muchachos regresan y los académicos, nuestros compañeros académicos regresan a espacios mucho más seguros, Sí, hay que reconocer que luego se relajan mucho las medidas, yo he asistido a laboratorios, he asistido a salones de clase y los chamacos andan como si no pasara nada, entonces sí, hay que reforzar, las medidas institucionales son las mismas, fundamentalmente áreas ventiladas, instalamos medidores de CO2 en prácticamente todos los espacios universitarios, para que cuando suba ahí un poco más de 800 correctos, por supuesto. ¡Gracias!